¡Suscríbete! Desde que estudias idioma no sé que te crees tú Usas extraños aromas y me dices jaguario Te digo palomita y tú me dices hurvay Si quiero hacerte feliz tú me dices guapistis Como mi caño no hay one, two, three, four, five Si te invito pa' Sanjaya tú me corriges poco Cuando te digo Ima y Naya me despides solo un boy Si te invito pa' Sanjaya tú me corriges poco Cuando te digo Ima y Naya me despides solo un boy Con tanto inglés intensivo nuestro cariño olvidar Digo en donde imbécil digo te llevarás la surprise Como mi caño no hay one, two, three, four, five Seguí nomás con tu estudio, dale intensivo al inglés Porque en el primer descuido te voy a hacer decir yes Seguí nomás con tu estudio, dale intensivo al inglés Porque en el primer descuido te voy a hacer decir yes Te voy a dar un diploma sin ser tu príncipe azul Más a chucur en idioma, una guaguay Más a chucur en idioma, una guaguay Más a chucur en idioma, una guaguay